Ay amor, quédate nomás ¡Jama! Arriba, arriba Shoy ¡Hey, hey, 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 hey! Balsanos, con cariño, guardados los paisanos Allá en la Unión Americana Así se baila, así se goza Que viva la alegría Y que viva el amor ¡Jungada, se oye la chungada! Sí, 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 se oye la chungada ¡Jungada, se oye la chungada! Sí, 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 se oye la chungada ¡Jungada, se oye la chungada! Cintura, cintura, cintura y cadera Cadera, cadera con efecto musical ¡Jungada, se oye la chungada! ¡Jungada, se oye la chungada! A ver, celo para mi amigo, tu amigo Larios. A la derecha y le siento tu sabor. Como la arruga, 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 como la arruga. Vamos a bailar. Como la arruga, 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 como la arr de la música para todos los que se encuentran ahí a la piste de baile ahí saludando para mi amigo solo para domingo abrocio para odillo para pablito y para juanito ambrosia que se encuentra ya desde boston massachusetts ahí saludos entonces saludo para el amigo martín guico gómez donde estaremos próximo 28 de octubre allá en chomisacruz y para comprocer y con mucho cariño y esto suena y dice amor no comprendes amor lo que yo estoy sufriendo si te alejas amor yo por ti estoy muriendo amor si te alejas yo voy a morir amor si te alejas yo voy a morir ahora tu mereces ya no estaré aquí esta es mi duda pero no por ti amor si te alejas yo voy a morir amor si te alejas yo voy a morir cuando tu mereces ya no estaré aquí esta es mi duda pero no por ti vamos arriba 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 yo voy hey 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 paisanos con cariño para todos los paisanos allá de la unión americana así se baila así se goza eh que viva la alegría y que viva el amor amor si te alejas yo voy a morir amor si te alejas yo voy a morir cuando tu mereces ya no estaré aquí esta es mi duda te lo doy por ti limpia brisa amor si te alejas yo voy a morir amor si te alejas yo voy a morir cuando tu mereces ya no estaré aquí esta es mi duda pero no por ti amor si te alejas yo voy a morir amor si te alejas yo voy a morir cuando tu mereces ya no estaré aquí esta es mi duda pero no por ti hey 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 Si, 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 se va en la chuta Chuta, se va en la chuta Si, 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 se va en la chuta Chuta, se va en la chuta Si, 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 se va en la chuta Chuta, se va en la chuta Si, 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 se va en la chuta ¡Suscríbete al canal! 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 La gente de Trapichitos Por favor ahí los amigos Por favor que no suban ahí en la cocina Por favor Despiértamela, despiértamela ¿Cómo dices? Despiértamela, despiértamela Así, así Despiértamela, despiértamela Despiértamela, despiértamela Despiértamela, así